Resumen informativo Murió Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Fue en Santa Mónica, California, con 66 años de edad. Su cuerpo será entregado a sus familiares el próximo miércoles. Y el presidente Enrique Peña manifestó su solidaridad al pueblo mexicano por la muerte de uno de los suyos, Juan Gabriel. En un mensaje difundido a través de la oficina de prensa de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó a Juan Gabriel como uno de los grandes de la música latina. En otros asuntos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que Enrique Galindo ha sido separado de su cargo como comisionado general de la Policía Federal. En su comparecencia ante diputados, el titular de la CONA, de Alfredo Castillo, dijo que para entregar cuentas claras de los recursos que se destinan a los atletas, un grupo de expertos o notables en la materia será quien los administre. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, anunció que todas las futuras reuniones que tengan con integrantes de la CENTE serán públicas y transparentes para mostrar que no se está negociando en materia educativa. En Michoacán, habitantes de Parácuaro rindieron un homenaje a Juan Gabriel, fue en ese lugar en el que nació. Y en los mercados, en Nueva York subió el Dow Jones, también el Nasdaq, la bolsa mexicana avanzó y el dólar cerró en 18.14 a la compra, 18.89 a la venta. Llegamos al final. Muchas gracias y hasta mañana.